Hoy los saludemos desde la Colonia Buenavista, estoy con Luis Sendero, quien ya tiene listo pollo y verduras que nos está ofreciendo. ¿Cómo estás Luis? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, como les comentaba, estamos aquí en la Colonia Buenavista, en la calle Francisco Villa, número 153. Y pues bueno, bienvenidos a la pollería Aves del Sur. Los atiende Luis Sendero y pues muchas gracias por venir a hacer esta entrevista. Perfecto, Luis, platícanos a partir de qué hora podemos encontrar servicio de pollo fresco. Pues estamos de lunes a domingo a partir de las seis y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Perfecto, me parece que además de pollo también cuentas con huevo y verduras. Así es, tenemos la variedad de frutas y verduras, el huevo fresco y el pollo también fresco al día. Oye Luis, y si hay personas que están en casita para aquí guardando la contingencia, ¿también tiene servicio a domicilio? Claro que sí, tenemos servicio a domicilio. En un momento les doy los números. Cualquier parte de Cuernavaca podemos llegar, se lo mandamos en taxi. Y si sale de aquí del perímetro, tiene un costo de 30 pesitos nada más. Oye, perfecto. Bueno, para todas las mamás, papás, todos aquellos que no quieran salir de casa y mejor quieran recibir ahí el pollo a su domicilio, pues ya tienen aquí. Luis, ¿nos puedes dar tu número, por favor? Claro que sí, mi número es 777-125-2383. O me encuentran en las redes sociales como Luis Sendero con Z. Y ahí voy a estar subiendo todas las publicaciones respecto al pollo, la fruta y la verdura. Luis, muchas gracias por tu servicio y bueno, algún mensaje para la población para seguir guardando esta cuarentena. Pues bueno, sí, es muy importante quedarse en casa. Si no tienes a qué salir, no salgas. Entonces, nosotros tenemos que salir a trabajar. Las personas que tienen que salir a trabajar, cuídense mucho, que Dios las bendiga. Y pues tenemos el servicio a domicilio para todos ustedes en casita. Muchas gracias.